Bueno, bueno, muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados de los medios de comunicación y de quienes nos acompañan en este recinto. He pedido hacer uso de la voz para manifestar mi inconformidad con la proposición presentada por medio de la cual esta legislatura haría un extrañamiento al Ayuntamiento del municipio de solidaridad. La palabra menoscabo tiene dos acepciones. Una es la disminución positiva de cierta cosa y la segunda, la mengua o descrédito en la honra o en la fama de una persona. Considero que lo sucedido en solidaridad no menoscabó la representación de esta legislatura. Quiero hacer mención que de acuerdo al artículo 1 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo vigente, la legislatura del Estado, en el número que señala el artículo 52 de la Constitución Política del Estado, se integra con 25 diputados de mayoría y de representación proporcional, los cuales somos iguales en esta legislatura. Ahora bien, lo que sucedió desafortunadamente no se cumplió a cabalidad con la forma en cómo se designó a los representantes del Honorable Congreso a los diferentes informes de los presidentes municipales. Y al no existir un documento que formalice esta actividad, dio pie a un malentendido. Sin embargo, no podemos satanizar un malentendido como un extrañamiento cuando nosotros no cumplimos con la forma. Luego entonces, no hay un documento violentado y tampoco existe un desacatamiento por parte del ayuntamiento, que recordemos que también cuenta con autonomía. El municipio de Solidaridad no violó ningún articulado de nuestra Constitución estatal y mucho menos de alguna ley. Tampoco hizo caso omiso de algún oficio, puesto que nunca existió. Asimismo, quiero que hagamos énfasis en que el evento se trató de un acto protocolario, no de un acto jurídico, por lo que recalco, no se violó ningún precepto. Si bien es cierto, dentro de las obligaciones de los diputados se establece el de representar a la legislatura en actos cívicos, en foros, en audiencias públicas o reuniones a las que sean designados, también es cierto que existe un mecanismo de designación oficial y en esta ocasión no hubo tal. Compañeras y compañeros diputados, les invito a que seamos una legislatura que deje huella por acciones positivas, por el cumplimiento de nuestros compromisos, por nuestro deber con las y los quintanarroenses. No podemos tomar represalias de esta índole, cuando lo que en realidad existió fue un malentendido. Mejor sumémonos entre nosotros y apenas estamos empezando esta tarea y yo los invito a dar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de las y los quintanarroenses. Es cuanto.